Saludos para ustedes, claro que sí. Anden bien, vamos, seguimos adelante con todos ustedes. Vamos a mandar a todos también por ahí, saludos. Pero bueno amigo Armando, Armando, bueno, que se encuentra bien por ahí, me dijeron que anda por ahí. Buen amigo Armando, pero bueno amigos Pérez, también, de verdad, también que anda por ahí. Para familia Hernández, familia López, familia Espinosa también, hombre, que se encuentran por ahí, hombre. Saludos, saludos a todos ellos. Bien, buenas noches, continuamos, seguimos adelante y a seguir bailando. A la mañana, amigos de Grupo Sabresón, bien esta bonita noche, especialmente para todos ustedes. Nos vamos con esto que dice y suena así. Grupo Sabresón. ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina a dominarte a los dos. ¿Qué lexería que se ha concentrado en mí? ¿Qué lexería que se ha concentrado en ti? En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha, tiene achote con hojitas de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha, tiene achote con hojitas de querer. Que entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. Que entre las mujeres, mi vida, tú serás. Lexería, lexería, lexería que me da la alegría. Excería, excería, excería que me da la alegría ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina a dominarte a los dos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que se inclina a dominarte a los dos ¿Qué excería que se ha concentrado en mí? Que es la excería que se ha concentrado en ti, en ti, en ti Ya me viste de la toma muchacha ¿Quién hachote con lojitas de querer? Ya me viste de la toma muchacha ¿Quién hachote con lojitas de querer? Entre las mujeres mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres mi vida, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, 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 hechicería que me da la alegría ¡Qué bonito, señores! ¡Fuerte y bonito el aplauso! 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 ¡Se los digan, señores!